Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no habito en el canal. En este caso vamos con otro Market Watch, análisis de mercado, o como leches lo queráis decir. Falta poquito para OP8 ya, y estas semanas suelen ser de las mejores, de hecho yo he acabado hace nada de comprar las últimas cartitas, así que me faltaban, que quería de 0.7. Y el spot ahora es de los mejores que hay. La salud del juego está en uno de sus mejores momentos a nivel, por así decirlo, de mercado, de poder acceder a las cartas. Sé que en muchos lados, por así decirlo, en muchas zonas del ATAM sobre todo, sigue habiendo problemas con distribuidores, tiendas, acaparadores, especuladores, etc. Pero bueno, también me han comentado que en muchas otras zonas del ATAM la situación está mejorando mucho. Han pasado de venderse cajas a 150 dólares a 100 dólares, de lo cual me alegro mucho también. ¿Qué queréis que os diga? Que se pueda acceder la comunidad hispanohablante del ATAM al juego de manera asequible es bien, sin más. Pero entrando en lo que es el mercado nuestro, por así decirlo, el mercado europeo, y también para que os sirva un poco de comparación a los del ATAM, estamos ahora en un spot en el que las cartas son muy muy asequibles. Si vemos lo que más se está vendiendo ahora mismo son cajas de OP5, lo cual quiere decir que ahora mismo el mercado está muy parado, la gente está muy esperando a que salga OP8 para tirarse al cuello. Entonces, ahora mismo no hay mucha compra, la gente no está comprando muchas cartas, se sigue moviendo algo el mercado, pero no hay una compra excesiva como a principios de set, etcétera, etcétera. Entonces, baja la demanda, pero la oferta más o menos se va manteniendo, lo cual hace que los precios se estabilicen hacia abajo, puedas adquirir cartas de una forma bastante económica y sencilla. Mucha gente está intentando vender y buscando vender y vender las cartas que le van sobrando, por lo cual vas a poder conseguir cartas a un precio bastante bastante decente. En este vídeo vamos a ver primero el set de OP7, las cartitas interesantes de OP7, cómo se están comportando y demás, y luego vamos a ir viendo cartas de otros sets que yo considero que pueden ser interesantes ir mirando ahora, tanto de cara a OP8 como de cara a OP9, y un poco las estrategias que yo utilizo. Entrando en las cartitas, vamos a hablar primero obviamente de las SRs, que son las principales. Aquí ha habido movimiento, sobre todo la Porsche, no os fíéis de estos precios porque tardan en actualizarse. La Porsche con todo el tema del bundle, la subida de Reiju, que se usa mucho en Reiju la Porsche ahora mismo, ha subido un poco de precio pero también ha habido otras que han bajado, así que vamos a ir echándoles un ojillo. Pero ya veis que los precios son ultra, ultra asequibles, son muy muy asequibles. A esto normalmente le tienes que sumar un poco, pero ya vais a ver que es que son muy muy económicas. Luffy lo estamos viendo a un precio de media de 4.23, pero si os movéis bien, buscáis y con paciencia podéis conseguirlo por menos. Mi playset de Luffy me habrá salido en torno a los 25 más o menos, con envíos y demás. También te digo, me pillé dos hace un tiempo y me acabo de pillar los dos que me faltaban ahora, probablemente ahora mismo los hubiera podido sacar por 20. Es un poco lo que tiene, que quería, ¿cómo decirlo? Quise aprovechar más bien un envío que ya tenía que pagar y entonces como que compensé un poco lo que pagué de envío, con lo que he pagado de extra del Luffy. Pero bueno, más o menos para que sacáis una idea en torno a los 20 euros, más o menos, podéis ya tener un playset de Luffy bastante fácil. También depende del país que seáis, las ofertas que queráis y la paciencia que tengáis. Pero es una carta muy buena que ahora mismo está en un spot de precio bastante decentillo. ¿Tenéis que pillarla ya hoy, mañana? No, tenéis tiempo, con calma, hay semanas para ir pillando tranquilamente. Tenéis unas cuantas semanitas para ir con mucha, mucha calma. Así que estas cartas, en general, excepto alguna excepción que os voy a comentar, prisa cero por ir pillándolas, pero ya están en un buen spot. Ya están en un punto donde yo sí que puedo decir, oye, aquí ya empieza a merecer la pena comprarlas para colección, tener y demás. Sanji, un poco lo mismo. Más o menos el playset os puede salir en torno a los 15, más o menos. Arriba, abajo, envío, ya sabéis lo de siempre. Es una carta que ha perdido popularidad, porque el morado, queréis que no, con el Van de Loa lleva un golpe. Aunque le venga Black María y tal, no brilla tantísimo. Ahora mismo no tiene un deck donde destacar, pero en OP9 es una carta que se juega en bastantes sitios. Luffy nuevo da bastante cosita. Todo lo nuevo que viene de Moogies da bastante cosita. Y como los decks ahora tienen cositas nuevas, tienen juguetes nuevos, todo deck de morado, tanto Pluffy, RP Luffy, el Luffy morado negro. Todos estos decks son muy buenos en 0-9. Entonces Sanji es una carta muy interesante para ellos. Así que es una carta que yo, por ejemplo, si tenéis pensado jugar morado en 0-9, recomiendo ir pillándola con calma entre ahora y como un mes, más o menos tres semanas o así, antes de la salida de 0-9. Tenéis casi todo 0-8 para ir con toda la calma, pillándolos tranquilísimamente. Yo es por donde tiraría. Luego tenemos a Porch, que es lo que decía, ha subido bastante con lo de Lo, Reiju y demás. Yo estas cartas son las que digo que recomiendo pillar early por estas razones. Yo la Porch, la Lilith y todas estas que veremos ahora, Dragón, etcétera, que son cartas ultra, ultra baratas, muy, muy, muy baratas. Yo sí que recomiendo pillarlas al principio, porque luego pasa cualquier cosa y son cartas que pueden spikear, algún día aprender a hablar. Adiós. Son cartas que pueden subir muchísimo de precio y abajo no tienen tanto margen. O sea, ¿qué más te da que una carta que compraste a 20 céntimos baje a 5? O sea, te da igual, son 15 céntimos. Pero en cambio una carta que compraste a 20 céntimos que se ponga en 3 euros, ahí sí que ya te arrepientes un poco. Entonces, yo estas cartas sí que son las que compro al principio de set, no el primer día, pero sí a lo mejor la tercera semana o algo por el estilo, cuando ha pasado un mes. Depende de cómo se comporta en el mercado, cómo lo vea y tal. Pero esta sí que la suelo pillar muy muy pronto, por eso, porque a mí el playset de Porsche me ha costado un euro y algo. Por ahí fue. Dos euros si queréis redondear. Y ahora se está vendiendo de media a tres euros, porque si tú quieres pillar cualquier cosa de playset, de los tres eurillos o así, no te va a bajar. Entonces, ya es una carta que se te complica un poco más, vamos a poner con envío y tal. Redondea a 15 euros también el playset. BOA es una carta que tampoco hace tantísima falta. Es cierto que ahora se está jugando en DOFI, pero luego se tropea bastante en muchos casos. Pero es una carta más interesante de tener. Bastante, bastante interesante. Y ya veis, está a un precio bastante económico, no te cuesta demasiado hacerte con el playset. Ponemos redondeando para arriba, que estoy redondeando todo hacia tal, 10 euritos de BOA. Jinbei, aquí sí que hablamos de otra cosa. Jinbei, dadme un segundo que voy a estornudar. He muteado el micro para que no os lo comáis. Jinbei, sí que es una carta muy, muy interesante de pillar de cara, sobre todo al DOFI 285. Si me dices, ¿cuál carta es la que priorizarías pillar ya esta semana, la semana que viene o tal? Principios DOP 8. Yo diría el Jinbei, ¿por qué? Porque estas todas, la BOA puede ir bajando, la PORCH, supongo que se mantendrá. Sanji y Luffy pueden ir bajando a lo largo un poco DOP 8. Pero Jinbei, no veo razón ninguna para que, vale sí ahora esta semana, la semana que viene, puede ir bajando un poquito más, o puede establecerse. Pero no veo ninguna razón para que a un mes vista, vaya a bajar mucho de precio, la vayamos a ver a 50 céntimos un euro. El playset, quiero decir, no las singles. El comprar varias copias, porque es lo que digo, para comprar varias copias, y poder ahorrarte en envíos. Vemos aquí, 2.20, 2.30, empieza a ser ese un poco el precio, 2.40 y pico. Hay que ir buscando, con calma, ya digo, no tenéis un día, dos, tenéis más tiempo, pero, yo los Jinbei sí que es una carta que considero muy, muy interesante de comprar, precisamente por eso, es una carta de las principales, del DOFI azul, que va a ser de los mejores decks, una vez que salga el ST17. Entonces es una carta que puede llegar a hacer un poco lo que ha hecho Porch, de subir, o mínimo establecerse, para abajo, saliendo un deck que lo va a usar, y que mucha gente se va a querer montar, no tiene pinta que vaya a ir. Entonces, Jinbei, cartita muy interesante a futuro, y que es eso, si queréis jugar el DOFI azul, en 8.5, una vez que salgan los nuevos STs, yo todas estas cartas, el Jinbei, el Wevil de EVE, que esa es más barata y tal, pero todas estas cartitas, que ya se pueden ir pillando, que no salen en el ST, importante, cartas como el Moria de recuperar del trash, el Mijo Counter 2000 y tal, todo eso evitadlo, porque viene en el ST y se va a regalar, yo las que tenía, que las tenía del ST3, las he vendido ya, he sacado 15€ por ellas, por las, o sea, dos Morias y dos Mijox, y es lo que cuesta un ST, que vienen 4 y 4. Yo me las he quitado de en medio, me he pillado un ST azul, y yo feliz. Entonces, esas cartas sí que las evitaría, pero, las cartas eso, Jinbei, Wevil, todos estos, sí que las iría pillando, y más pronto que tarde. Luego, cartas como Dragón, son cartas ultra baratas, que no cuesta demasiado hacerte con ellas, puedes ponerle 5€ el Placer para redondear, lo mismo Basile, ha bajado muchísimo, es una carta fundamental en Bonnie, pero que solo se juega en Bonnie, entonces tampoco tiene por dónde tirar su vida de precio, al menos por ahora. Lily, dice es carta sellada de Vegapunk, por ahora, lo mismo, esto sí, ha bajado un montón el juego, es probablemente la SR más barata de todas. Entonces, estamos en una situación donde, hemos estado mirando, y tú dices, hostia, empiezo a sumar, y teniendo en cuenta que tú ahora mismo puedes conseguir incluso más barato, porque yo lo pillé a 30 pavos el comuneo, lo de comunes, poco comunes y raras, todas, en pack, que hay muchos grupos de WhatsApp, que mucha gente me pregunta, preguntad en vuestras tiendas locales, si hay un grupo de compra-venta por Discord, hay un grupo general en España, intentad informaros, mirar, buscar, porque si dais consigo a comprar, por así decirlo, a modo local, os vais a ahorrar bastante con los envíos, pero si no, ya digo, sobre 30 pavos, más o menos, puedes hacerte con un set de todo lo que es comuneo, comunes, poco comunes y raras, y luego las SR sumando todo y demás, en torno a los 110, dependiendo con los envíos, lo que hayas encontrado, la paciencia que tengas, puedes tener el set completo de OP7, lo cual está bastante, bastante fresquito y bastante bien, más teniendo en la cuenta que las cajas se están vendiendo en torno a estos precios, que vosotros veis aquí 65 en Francia, etcétera, etcétera, pero empiezas a mirar, te logeas, miras y tal, y entre envíos y todo, lo más barato que encuentras son en torno a los 75 euros, más o menos, entonces, cajas de 75, 80 euros, más o menos, y que todo el set te cueste 110, creo que estamos en un punto bastante bueno, obviamente quitando las secretas, sin alternativas y sin hostias, que para eso están las cajas, para gente que quiera hits, gente que quiera mangas, treasures, SPs y demás mierda, ahí está un poco el valor extra de las cajas, no solo en tener las cartas para jugar, y hablando de secretas, también estamos en un spot muy bueno en las secretas de 07, Sabo, por ejemplo, yo ya me he pillado uno, me voy a pillar un segundo por tener dos, que con dos Sabos creo que vas bien, entre comillas, y es una carta que se está vendiendo a 7 euros, una secreta por 7 euros, que es tan buena como este Sabo, me parece, puta madre, el resumen, ya digo, dos para casa, y fuera, y luego tenemos seis, que es la secreta cara, todos lo sabemos, pero bueno, este bicho se está vendiendo a 30 más, hace no demasiado, ahora ya lo empezamos a tener, 18, 20, incluso 20 playset, 21, empieza a ser, aceptable, empieza a ser asumible, y está en un spot muy bueno, si queréis jugar amarillo, en 08, 09, en el pudin, robin, etc, etc, es un muy, muy buen pick, y nada, ahora vamos ya con las cartas antiguas, voy a hacer un cambio de escenita, edición mágica, y vamos ya con las cartas antiguas, y yendo ya con las cartitas que nos faltaban, de sets anteriores, tenemos el ejemplo más claro de todos ellos, que es este Sabo, es una carta que está en un spot jodido, las cosas como son, una carta que se está vendiendo por 20 euros, más o menos de media, te salen 80 euros el playset, más envío, es una locura, dejarte casi 100 euros en 4 cartas, pero Black Yellow Luffy, por ejemplo, a principios de OP8, es indiscutiblemente uno de los mejores decks del juego, habrá gente que diga que es el top 1, gente que dice que es el top 2, ahí te puedes discutir, te puedes dar a puñetazos lo que quieras, pero todo el mundo va a estar de acuerdo en que es de los mejores decks del juego, y es un deck que te pide 4 Sabos, quieras o no, hacen falta, sí o sí, entonces, estás en una carta que no tiene reprint, no va a tener nada, a no ser que a Bandai se le crucen los cables, pero a niveles extremísimos, y digan, oye, pues vamos a meter Sabo normal en The Best, aunque no lo hemos metido en Asia, lo metemos en Occidente, no lo metemos en manga, pero lo metemos en normal, a no ser que se le crucen algo así los cables a Bandai, esta carta no va a tener reprints, entonces, al no tener reprints, es una carta que, el precio se puede ir a lo que la gente quiera, está más o menos estable, y ya me parece bastante, bastante caro, pero no deja de ser una carta a la que hay que tener un ojo encima, porque no es solo el Black Yellow, es Luchi, es muchísimos decks negros, es que esta carta es buenísima, te da Anticao, te da Ciclo, es todo lo que le puedes pedir a una carta de su coste, entonces, bastante dura, la verdad, el precio que tiene, bastante durillo, Miss All Sunday, carta interesante, en general es una muy buena carta de morado, que entra en muchos sitios, puede ir tanto en la Robin de OP9, como en la Pudding de OP8, no hay que testear cosas, hay que probarla, pero puede ser una opción interesante, y está en un spot muy, 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 muy decente, podemos ver que tenemos cartas por menos incluso de un euro, y empezamos a ver dos copias y demás, por euro y poco, 1.50 ya un playset, entonces, está en un muy, muy buen spot, yo ya pillé las mías hace tiempo, más o menos por ese precio, un euro y algo, y ya digo, es una carta muy interesante de tener en vuestra colección, si no la tenéis aún, luego tenemos, tanto Marquito como Ace, están un poco en el mismo spot, son cartas, que se puede decir que son similares al Sabo, pero no tan, tan importantes, son cartas que de cara a OP8, en el propio deck de Marco, o en OP9, en alguna lista de Ace, más Marco que el propio Ace de 7, pero que pueden tener su hueco, y obviamente son cartas interesantes, tanto en Marco como en Shirohige, son cartas muy, muy interesantes, ambas las dos, que tampoco van a tener reprint en principio, entonces, es con lo que tenemos, que son cartas que, si estáis interesados en ellas, no tienen motivo, al menos a corto plazo, para ir bajando de precio, Isho está en una posición similar, pero no es lo mismo, porque Isho no se suele llevar por cuatro copias, ni de coña, podéis simplemente pillaros un par, y estar bien, es una carta que es una tech muy buena de negro, que tiene su juego, obviamente, y que es eso, yo tengo mis cuatro copias, pero porque soy así, quiero tener cuatro copias, pero de Isho probablemente pillándoos un par, si sois jugadores de negro, estáis bien, con eso ya vais, luego entramos, un poco en lo que son las secretillas de OP6, vamos a empezar con Sanji, que a ver, caro lo que es caro per se, tampoco está, lo podemos pillar por sobre unos 10 euros, esta carta se había vuelto loca, y había subido muchísimo de precio, pero ahora ya está otra vez estable, está en un spot que dices, bueno, sin más, es una carta que si sois jugadores de azul, os gusta el color, puede ser interesante, para futuros decks de azul más lentos, si meten soporte para decks como Queen, Marco ha tenido algo de juego, no es una carta fundamental, no es una pieza clave ahora mismo, pero a futuro puede llegar a ser bastante decente, pero no está mal, si os interesa, ir echándole un ojillo, la que sí que me parece bastante más interesante, es el Zoro, ya su propio precio lo marca, y cada vez está, como decirlo, estamos teniendo una tendencia, en la que Bonnie cada vez utiliza más y más Zoros, ya hay muchas listas que van con 4, y a chuparla, y la cosa es esa, que Zoro, si juegas Bonnie, es fundamental, puedes llevar 2, 3, 4, hay variaciones de listas y lo que quieras, pero es una carta fundamental, entonces, es una carta que sí o sí tenéis que pillar, sí o sí hace falta para Bonnie, y es bastante doloroso, aparte ahora que Bonnie en 0-8, va a ser mucho más viable, ¿por qué? porque antes Lo la capaba completamente, ahora al írselo, Black Yellow es de los mejores, y tú eres el counter directo de Black Yellow, entonces también subes por eso, Bonnie va a ser un deck bastante decente en 0-8, y cuidado con los Zoros, cuidado con los Zoros, que se pueden ir muy de madre, y luego obviamente, que nos va a venir el deck de Pudin, las Linlins, las dos, cualquiera de ellas, tanto la Mama de 10 como la de 7, la de 7 es más peligrosa, porque tiene la capacidad de comerse un reprint, sabéis que están volviendo a meter algo de stock, de los STs antiguos, entonces, si meten stock del ST7, que es el de Mama, ahí el precio de la Linlin puede tanquear, entonces eso es algo que sí que tenéis que tener en cuenta, y por eso la meto en cartas interesantes para hablar de ella, luego tenemos eso, Mama de 10, todo el mundo ya sabe lo que hace la Mama de 10, creo que no hay que pararse, y obviamente el Perorín, que es una carta dentro del arquetipo de Mama bastante decente, y para acabar con estas que he metido yo aquí, es algo que quiero decir, yo he metido aquí unas cuantas que me parecían interesantes, pero obviamente hay más cartas de las que podría hablar, pero no quiero que el vídeo me dure 45 minutos, voy a probar a hacer algún formato más compacto, decidme a ver qué os parece, qué preferís, que tenga vídeos más extensos, alargados, hablando de todo, parándome, que acabe un vídeo de una hora, o preferís algo así más compactito, más pum pum pum, rápido al pie y fuera, dejádmelo abajo en los comentarios, un poco el feedback, se agradece, y lo que decía, la última de las que he decidido meter yo aquí, que si tenéis alguna duda, me la podéis ir abajo en los comentarios, oye, qué opinas de esta carta, qué te parece tal, y os respondo sin ningún tipo de problema, pero eso, la última es el Boncurei, el Boncley, secreta de B01, ha bajado ya bastante, está en un punto bastante decente, no es una carta obligatoria, demorado ahora mismo, pero es una carta buena, entonces, dependiendo de lo que os queráis montar, cómo lo queráis formar y demás, puede ser interesante ir echándole un ojito, y nada más, estas son las cartas que yo he metido, de las que quería hablar hoy, y eso, cualquier cosita, comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activa las notificaciones, lo de siempre, y tenéis mi Twitter, y mi Discord abajo en la descripción, para contactarme, para cualquier cosita que necesitéis, así que nada, espero que os guste este formato así más cortito, y nos vemos en el próximo, adiós. Adiós.